Señor aquí estoy Señor, aquí estoy Y desde Cristo me amas Para que ahora me amas Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Y por qué me amas Me llamo Y cuando lo merezco Y a veces cuando más Yo necesito Y por qué me amas Me llamo Y cuando lo merezco Y a veces cuando más No necesito Y desde Cristo me amas Y cuando lo merezco 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 para la San Señora en esta obra a su nombre a su pueblo victoria estamos en victoria, díganle, amén gloria a Jesús alabado sea gloria a Dios amén vamos a decir ya el Señor, este es el pueblo de Dios que lo alaba con poder, vamos a poner estas palmas amados hermanos aleluya 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 amén 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 a Dios y 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 Oscar, los felicitamos por esta fiesta, que Dios los siga bendiciendo y gracias por tomarnos en cuenta, Dios me bendiga Gloria a Dios, a su nombre y a su pueblo Gloria a Dios en esta preciosa noche, Gloria a Dios bendecimos la vida a nuestro hermano Pastor Eric Gloria a Dios Dios bendiga grandemente, Gloria a Jesús en la vida del siervo en esta hermosa y bendecida Gloria a Dios, amén hermanos ¿Cuánto bendecimos en la vida del siervo? Amén A su nombre, denle palmas al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora Aleluya Gloria a Dios Hermanos, pareciera hermanos, aleluya hermanos, aleluya la iglesia del Señor necesita más buscar de Dios más presencia de Dios, amén El tiempo de coros hermanos en los cuales, aleluya se ha movido el poder de Dios se ha movido la gloria de Dios, amén Y que bueno mi amado hermano, aleluya porque hermanos sentimos la gloria a la presencia del Espíritu Santo de Dios a su nombre Amén Así que hermanos, aleluya estamos bendecidos estamos en victoria porque Dios hermanos los ha guardado y los ha respaldado hasta este momento Amén Amén A su nombre Así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano aleluya Dios bendiga la vida de diferentes pastores Gloria a Dios que están en esta noche aleluya si antes hermanos aleluya quiero darles palabras aleluya